Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis, en una nueva entrega de El Tío del Mazo. Todos me lo preguntabais, quiero, necesito un mazo para Chispita, un mazo con Chispita. Chispita que es la carta legendaria que no deja indiferente a nadie, hay quien la quiere y hay quien la odia. Yo la odio, me cuesta mucho pararla. Y otros dicen, no me gusta Chispita porque es súper sencillo pararlo. Así que bueno, aquí os traigo un mazo de un jugador que es Pedro el Sabio, que lo está utilizando en multiplayer, en subir copas y que ya está en 4.200, ¿vale? Ha estado ya, de hecho, ha reseteado en 4.000 copas esta temporada. Así que funciona muy bien. Decidme qué mazos necesitáis. Decidme, tenéis mazos importantes. By Mr. Luis en Facebook. By Mr. By, guión bajo Mr. guión bajo Luis. En Instagram, arroba By Mr. Luis en Joe, en Twitter. Y si no, un mail, by.mr.luis.gmail.com. Mandadme una foto y decirme, mira este mazo. Y mandadme otra foto, mira este registro. Una victoria, dos victorias. Tres victorias, 12-0 en desafíos. Dame ese mazo. 12-1, dámelo. 12-2. Vale, así que tenemos un punto débil. Así que, sin más, vamos a ver. Tres repeticiones de este crack, Pedro el Sabio. Que muchas gracias por el mazo. Así que vamos a verle. Y la primera es... La primera repetición la vamos a ver... Aquí. Contra este jugadorazo. Contra Son of Ares. ¿Vale? Pedro el Sabio que ya está en nivel 11. Madre mía, me acuerdo cuando lo conocí en nivel 8. Era de un chiquitín. Y ahora ya mi hijo va... El chiquitín va en nivel 11. Así que nada. Buena suerte, buena suerte. Muy bien. Chispita, así, de cara, enseñándole. Mírala cómo toma las curvas. Le falta amortiguación. Le falta dirección asistida. Pesa mucho. Pero bueno, ahí está. Gigante noble para romper rápidamente esa caseta. No gusta. El mazo que no hemos comentado, luego lo comento. Gigante noble, chispita, castañas, zap, bárbaros, príncipe, esbirros, ¿vale? Un mazo que al final realmente tiene mucho coste. 4,3. Roza el insulto. Necesitaría un extractor. Pero bien es cierto que todas y cada una de las cartas necesita o tiene su porqué. Al final tenemos dos cartas como son el chispita o el gigante noble. Que pesan mucho. 6 y 6 son 12. Y en este caso, por ejemplo, el gigante noble le viene muy bien para tapar a chispita. Así que nos atacan con una cucaracha por la izquierda. Así que nos vamos por la derecha con chispita. Seguramente se meta gigante noble delante. Y se olvide de la gran cucaracha. Vamos a ver qué hace. Ahí está. El gigante noble delante. Ahora sí, tiene flechas para todos esos esbirros. Esbirros y esos esqueletitos que venían. Y bueno, pues nada. Ahí está. Ha intentado ponerle otra vez la lápida y al final se ha salido de madre. Así que de momento 1-0 para Pedro el sabio que se ha defendido bastante bien del lava. Esta es una táctica para la cucaracha. Defenderlo al lava. Defenderlo no. Dejarle suelto. Fijaros. Le ha quitado mil de vida, correcto. Pero a cambio ha sacrificado una torre con unas flechas. Y deja, es decir, el miedo no es el lava. Es lo que viene con el lava. Los esbirros, los esqueletos, todo lo que viene con el lava. Eso sí que me da miedo. Así que nada. No vamos por la derecha. Ahí está. Tranquilamente. Y ahora va a meter al príncipe delante. ¿Por qué? Pues porque le ha metido también en el otro lado al gigante noble. Flechas para los esbirros que venían. Está intentando entretener a todos. Las castañas han entretenido bastante ahí. Y han matado a todo lo que venía por detrás. Y nada. Pues oye. Dos mega esbirros necesita para sanar, para aguantar a Chispita. Y ahora sí que a Pedro el sabio le han calzado una. ¿Vale? Cuidado porque tiene presión. Le mete otro lava adelante. Vamos a ver cómo sale de esta. Sale con las flechas. Las castañas para los esbirros. Y ahí está. Ha tirado a la segunda ya. Pedro y está con el gigante noble encarando directamente sobre la central. Bárbaros para defender ese minero. 3-2-1 y 0. Se acabó la partida. Estaba empezando a tener un poquito de presión. Pero el 2-1 vale. Así que victoria para Pedro en esta primera partida. No os había enseñado esto. Pues aquí lo tenéis. Gigante noble, Chispita, Bárbaros, Esbirros, Príncipe, Castañas, Zap y Flechas. Fijaros que al final tenemos dos cartas de 6 y tres cartas de 5. Es un mazo caro. 4,3. Lógicamente. Entonces Zap y las castañas nos van a venir muy bien. Y Flechas nos ha venido muy bien. Así que sin más vamos a ver otra repetición. Y estábamos aquí. Estábamos contra... Hemos visto esta. Así que vamos a ver contra Fantasy de G. De el clan Hedger CC. Otro nivel 10. Vamos a ver cómo se las gasta con el Chispita. En este caso estamos viendo que Chispita defendido por el gigante noble. Que nos tiran Esbirros. Tenemos flechas. Que nos tiran tal. Pues tenemos el Zap. Ahí ha empezado con el Príncipe. Ha tocado ya. Y ha tocado bastante. A esa torre. Y además ahora ha aprovechado esos Esbirros. Para que gastar el Exil del contrario. Y también hacerle un poquito de Pupa. Así que nada. Cuidado que él también está haciendo Pupa con el mago de Hielo ahora. Y oye. Por cierto. A ver quién tiene por ahí a Olag. Vale. A ver quién tiene ahí de Frozen. A ver quién tiene el Golem de Hielo que funcione. Lo probamos otro día. Lo visteis aquí. Y realmente creo que como tanqueo. Creía que como tanqueo. Pero tampoco está haciendo o le estoy viendo muchísimo sentido. Así que si tenéis un mazo con Olag. Por favor me lo decís. Y ese sí que le doy prioridad. Vale. Me gustaría tenerlo cuanto antes. Nada. Nos vamos con Bárbaros. Con Príncipe. Con Castañas. Fijaros cómo está tanqueando ahora mismo. Los Bárbaros al Príncipe. Las Castañas que han hecho lo suyo. Y bueno. Pues hemos vuelto a tocar esa torre que la dejamos en 900. Las flechas harán que todo eso se vaya al carajo. Así que nada. El minero que le está dando no tiene nixito para defenderse. Y ahora vamos a ver si nos vamos con la máquina. Con la máquina de... O no. O esperamos. A ver. ¿Qué pasa? Sí. Nos vamos con Chispita por el carril de la derecha. Entiendo. Sí. Ahí está. Por el carril de la derecha. Chispita sí nos valdrá como defensa. Bárbaros para defendernos del gigante noble. Perdemos 1-0. Cuidado con esa princesa que nos puede hacer mucho daño. Cuidado. Flechas. Necesitamos flechas ahí. O castañas. Nada. No tenemos. Así que nada. Bueno. Lo está pasando mal. Realmente mal Pedro el Sabio en esta repetición. Veis que le está llegando bastante bien. Pero bueno. Aún así. Está intentando. Queda un minuto todavía. Tiene ya trabajada la torre de la derecha. Con el gigante noble intentará trabajárselo. Esa princesa está haciendo bastante daño. Bastante daño. Porque está atacando desde muy lejos siempre. Y está haciendo que no pueda con tranquilidad llegar. Ahora sí que ya ha roto una torre con el gigante noble. Nos vamos a ir con el príncipe por otro lado. Mete las castañas delante. Los esbirros detrás. Ahora por ejemplo. Muy bien para esa valquiria. La princesa va a sufrir. Nada. No va a sufrir. Vuelve a tocar. Pero no a tocar lo suficiente. Y se va con chispita. Hale con gigante noble por un lado. Con mago de hielo por el otro. Los bárbaros para sujetar. Se va a dar la vuelta ahora la tricotadora. Y adiós minero. Que lo tienen 200. Ahora sí le mete todo. Le va a meter las castañas también. O va a aguantar. No. Ahí están las castañas. Para el cañón. Fuera. Ese cañoncito. Y aún así tenemos castañas de sobra. 600 de vida. Mago gigante noble por la derecha. Y se acabó. Victoria para Pedro el sabio. Que le ha dado la vuelta. Fijaros que tenía 71 de vida. Nada más. En la torre. Un mazo que hay que trabajarlo. Habéis visto que al final. No siempre chispita funciona. Pero para eso tenemos a gigante noble. Como solución de urgencia. O los bárbaros con el príncipe. Que dos veces ha llegado. Pero le ha quitado 800 de vida. A la torre del otro lado. Así que fenomenal. Fantasy eliminado. Así que vamos a por el siguiente. Que es esta de Duhutututututututututu. Es un turco por lo menos. De Hanoi. Café. Así que Hanoi. Pues no. Turco, Turco. Hanoi. No creo que sea. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver que tal Pedro. Con esta nueva batalla. Fijaros que nos vamos a enfrentar a. Baby Dragon. A minero. A gigante. A bárbaros. Tronco. Tenemos el tronco. Que además. Vamos a ver que hace el tronco. Porque a chispita lo echa para atrás. Echa para atrás. Recordar a todas las tropas. Así que veremos a ver. De cara al chispita le viene gigante Ha tomado la curva, le ha costado tomarlo La curva ya como siempre Delante le ha metido al príncipe Que va a hacer mucho daño Al gigante De hecho lo va a dejar super tocado Pero cuidado que los bárbaros De él se han cargado a chispita Necesitamos ahí algo Chiqui, que eso es, ahí están Los esbirros Los esbirros que no van a ir muy lejos Porque el fidebole se los ha tocado De momento en el primer ataque Pedro el sabio no ha tocado, ha hecho una declaración De intenciones, pero no ha tocado Las torres Del contrario Por cierto, ir diciéndome también que os parece Hemos hablado del golem de hielo Si alguien tiene incorporado en algo que funcione Me lo hice, y si no me vais diciendo Que os parece, a mi me parece una tropa Que Que podría estar bastante bien Porque solo cuesta muy poco Pero que Que bueno, que viéndolo Tampoco vemos que hace mucho Bueno, contarme Como defensa puede estar Como entretenimiento Por dos Está bastante interesante Ahí está chispita Intentando progresar Tanqueado por el príncipe Pero que no Adiós mago de hielo Viene el minero A ver si se da la vuelta Y lo ve No, se da la vuelta Pero si le va a dar una No, no le va a dar ninguna 2100 No está llegando Con tranquilidad Y con solvencia Vamos a entrar dentro Del último minuto ¿Y qué pasa cuando chispita No funciona en este mazo? Pues que lo va a tener que hacer Los bárbaros con el príncipe O lo va a tener que hacer El gigante noble Así que vamos a ver que tal Él le echa el firevole No le ha valido de mucho Mete el gigante noble Y los esbirros De... Para tanquear A los bárbaros El gigante noble Ya le está dando a... Ha conseguido dar un par de formis Pero no es suficiente Firevole por ahí Castañas ¿Y ahora qué pasa? Pues que ha tirado los bárbaros Para defender al gigante noble Y ahora se va a encontrar Con que el chispita se va El chispita se va Lo tanquea Pero bueno Él no va a tener los bárbaros Para defenderse O sí, le va a salir ahora Le he tirado al firevole Que estaba medio muerto Y bueno, pues nada Príncipe para defender al minero 800 de vida Va a estar justa Esta repe también otra vez Un mazo que al final Como os he dicho Hay que trabajarlo Pero que los resultados Funcionan Y son excelentes Así que nada 4200 trufas Tiene Pedro el sabio Ahora sí que va a llegar Tranquilamente El príncipe Y se acabó En el... En el descuento 1-0 Victoria para Pedro el sabio Decirme que os ha parecido Este mazo Un mazo bastante caro Un mazo con chispita Así que peligroso Y que bueno Pues que... Insisto Hay que trabajarlo Chispita es de las cartas Que es de las... No dejen diferente Tienes que jugártela muy bien Porque a veces Es fácil de... De... De parar Y otras veces Es muy complicado Ahí vemos que el príncipe Eh... Le da al minero Os he metido un extra bonus Sí Esta es la cuarta repe yo creo Pero bueno Fenómeno Pues oye No lo he visto Así que si gana Será bueno Eh... Y lo va a volver a trabajar Pues quedan... Uy guau Peca por el otro lado Peca y trío de mosqueteras Vamos a ver que tal Porque al final es bueno También ver Cómo... Eh... Con qué... Cuál es el talón de Aquiles De este... De este mazo Y de momento pues Se va a defender muy bien De... De ese Peca Con... Con el... Con... Con los esbirros Y al final No ha conseguido Levantar la espada Por completo El Peca Así que nada Por el otro lado Sí ha tocado un poquito Ya Eh... Pedro el sabio Esa... Esa... La torre Así que 2400 Le queda de daño Eh... Nos vamos a ir con el chispita Se va a ir con el chispita O no Se va a ir con el príncipe Se príncipe Y las castañas Ya lo hizo antes Ahora él lo va a congelar Ah no Pues directamente con el Peca Bueno pues el Peca Le va a... Mira pum Le va a soltar una Nada más Eh... Pero ha quedado muy 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 dañado Y ese chispita En una Yo creo que le va a reventar Así que veremos a ver Pum Se acabó Y qué pasa Pues que se va Se va al ataque Se defiende el otro lado Con megas Con esbirritos Vale Ante la guardia Y ese minero que venía Chispita ya con ganas de dar Chispita ya con ganas de dar Y va a dar una Eh... Va a dar una Pum A la guardia Muy bien defendido Por parte de aquí De mi primo Como el chino La guardia que no termina De funcionar Ahí ya está Ha cumplido Ha hecho lo que tenía que hacer Y se acabó Así que nada Eh... Gigante Vamos a ver con qué se va ahora Se va con el príncipe Y delante Los bárbaros Buen combo Eh... Castañas También Vamos a ver Porque llega ahora Todo al... Al... P.K. Ese P.K. Va a sufrir mucho Ahora ese sí que no va a ir A ningún lado Y trío de mosqueteras Ahí viene trío de mosqueteras Y se va a chispita con él Se va a chispita por ello Por el otro lado Va a intentar defenderse O necesita defenderse Con los esbirros De la otra Nada Se acabó ese trío de mosqueteras Le ha durado muy poquito Le va a meter ya El gigante noble Delante de chispita Que es su jugada maestra Y favorita El gigante Fijaros Que le va a dar A... Le está dando Tranquilamente A... A... La torre Mientras chispita por detrás Va a intentar defenderse De ese P.K. Lo va a dejar justo de vida Pero nada Vuelve otra vez con lo mismo Eh... Bárbaros Que le va a tirar A... A la mosquetera de la derecha Y a la mosquetera de la izquierda El príncipe Para que no Eh... Vaya muy lejos Así que nada El príncipe empezará a correr Detrás con él Los esbirros Ahora sí que se va a defender Eh... Va a poder llegar Con tranquilidad Se le adelantan los esbirros Y entre los esbirros Eh... Le va a hacer Muchísima pupa A ese... A esa torre Que la va a dejar Nada más que para unas flechas En el tiempo extra Se acabó Victoria para Pedro otra vez Gigante noble Chispita Tenemos los esbirros Tenemos el príncipe Tenemos los bárbaros Tenemos muchísimo 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 poder En este mazo Que hay que trabajarlo Así que nada Dejarme en comentarios Que os parece Darle a like Pasarme vuestros mazos A ver que tal Y eh... Si son interesantes Los colgamos Así que sin más Me despido Adiós Adiosito Este es tu canal YouTube Partida de Cash of Clans Estrategias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis